no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo hola qué tal chicos bienvenidos al vídeo de este día en el canal de di un solo a través de esta plataforma de youtube antes de que iniciamos el vídeo te quiero invitar a que te suscribas y puedas estar pendiente activar la campanita para ver lo más reciente de todos nuestros vídeos en el canal de un solo mi nombre Saul Montes este día vamos a tratar acá en Costa Rica de ir a dos sitios súper bonitos e interesantes uno es el volcán rincón de la vieja este volcán tiene una historia increíble ya que se dice en parte de esta historia que hacían sacrificios en la parte de arriba y vamos a ir a un río de Curubandé que es una supuestamente una indígena que tiraron en el volcán también y parte de la historia es que el río adquiere este nombre precisamente río de Curubandé así que vamos a estar en estos dos lugares acá en el canal de un solo les invito a que puedan estar pendientes vamos a iniciar con el vídeo y la aventura de este día en el canal de un solo iniciamos bueno chicos ya llegamos a la poza de Curubandé y vamos a conocer precisamente este lugar está enclavado igual en medio de un bosque seco pero se ve súper bonito así que vamos a ver cómo cómo es esta cosa y van a conocer ustedes el lugar acá en costa rica esto es de un solo pura vida hay que pasar al otro lado pero la única manera es saltando no ha ni saltado y ya se quiere caer y no llegó unos momentos después este lugar tiene las pozas con agua casi congelada una Toyota Tundra es una Tundra no tiene tracción adelante la bendita paleta bueno amigos y otra de las cosas que nos comentan es que este río cuando el sol tiene tiene cierta dirección en el reflejo del agua causa una sensación de que el río está en color azul esto también es gracias a los minerales que trae de la montaña y el volcán entonces toma ese color es otro de los datos interesantes acá en el canal de un solo a través de la plataforma de youtube no 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 Gracias por ver el video. Bueno chicos y así es como finalizamos el video de este día en la plataforma de YouTube y bueno, ustedes conocieron con nosotros el volcán Rincón de la Vieja y el río Curubande, un lugar súper bonito para estar. Ustedes ya vieron las imágenes, increíble la verdad. Así que bueno, les invito a que se suscriban, síguenos en redes sociales si es posible y nosotros vamos a tratar siempre en la descripción de dejarles a ustedes las ubicaciones con coordenadas para que ustedes si lo desean hacer puedan llegar también. Bien, entonces de esta manera nos despedimos. Esto fue el canal de un solo. Mi nombre es Saul Montes y junto a Uri hacemos este canal. Así que muchos saludos desde Costa Rica en estos momentos. Nos vemos en el próximo video de de un solo. No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo.